¡Hola! Buenas tardes, amigas y amigos, encantado en saludarles. Bienvenidos a The House Live a las 7, con un minuto de la noche, hoy puntuales, perfectos, como debe ser. Desde acá, desde la ciudad de Doral, al norte de Miami, está tu amigo Wilmer Ramírez. ¿Dónde se encontrará el conductor viajero? El hombre que anda explorando el sur de la Florida. Parece a Dora la exploradora, hoy en una ciudad, mañana en otra. Allá está, ¿quién sabe dónde? Henry Saka. Gracias, Wilmer. Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. Las 7, 1, 1 y 2 minutos, exactamente. Me encuentro en la ciudad de Allende, en esta ciudad donde estuve, por cierto, el día viernes, aquí, encantada de vida, en este decorado, con una bicicleta también que me acaban de apreciar. Un decorado deportivo, un decorado deportivo. Muy agradable, muy agradable, decorado, muy agradable, ambiente, estoy contento. ¿Estás tan contento? ¿Qué se te fue? ¿Qué se te entró una llamada? ¿Se desmayó? ¿Se me cayó el teléfono? ¿Se me cayó? ¿Se me cayó? ¿Eso es la mano, no? ¿Se me cayó el teléfono? ¿Se me cayó el teléfono? ¿Se me cayó el teléfono? Así. Bueno, mientras tanto, allá en la ciudad de Los Ángeles, ¿qué hora es en la ciudad de Los Ángeles mientras Henry Saka se recupera de la caída? Aquí en la ciudad de Los Ángeles, no se cayó, solo que estaba buscando tu títeres, pero aquí yo tengo el mío, en la ciudad de Los Ángeles, aquí mi títeres, 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 sí, son las 4 y 3 minutos de la tarde, y bueno, vamos a dar el paso hasta acá para que termine la idea y luego vuelven conmigo. No, no, estaba todo perfecto, había seteado muy bien con el tripo de todo, pero llevaba casi media hora arreglando el decorado hasta que entró una llamada. Entonces, al entrar la llamada, lógicamente, yo tengo que apretar el botón de que estoy, no, estoy ocupado. Y entonces se cayó todo, ¿eh? Destrozó, destrozó todo lo que llevo, todo, pero todo, absolutamente todo lo que tengo preparado hace más de media hora en una preproducción. Que a mí me cuentan, mía, te me dejaron un buzón de voz a un 2.15, mira, todo lo veo yo ahí. Un 2.15, 3.02 y el teléfono, que se sabe exactamente bien. Debe ser, como diría Tito Rodríguez, tú, mamá, yo y el cobrador. Ya se conectan, ya se conectan, Rafael Pereira, Cusi, seguro, Cusi, saca no quiere que hablemos más de fama por seis meses. Yo no sé, no, no, hay que darle una cura de sueño, una cura de sueño. Soraya Rodríguez, sí, Soraya Rodríguez, feliz tarde muchacho, Ramírez Manuel, Cusi, hola, buenas, dice Cusi, por supuesto, otra vez. Dice, ah, no, ese es Cristi Santiago. Espera, es que yo no me he quitado los lentes, chico. Yo sigo, y saca sigue con su, yo creo que el huracán pasó por dentro. El huracán pasó, el huracán no pasó por Miami, pero seguramente pasó dentro de la habitación de saca. Que saca la habitación del Caribe. Y bueno, decía Wilmer que Cristi Santiago dice, hola, buenas. Gertrudis Cardona dice, hola, gente bella. María Cinelli, saluda. Cusi se ríe, te entiendo, dice Cusi. María Cinelli, oye, María Cinelli sintonizó otro programa, ¿no? Y mandó para acá el mensaje. Yo lo único que digo es, yo lo único que digo es que por favor me disculpan. Qué vergüenza, la verdad que es vergüenza con este señor. Ahora está complejo, se ve mucho la ventana y te ves chiquito. Se le ve el chiquito. Por favor, por favor, que producción me saque del aire para yo acomodarme otra vez. Sí, no, no, eso no es. Esta productora no está comiendo cuentos, que me saquen y si te saquen me ha traído. Y ya me dijo, no estamos cobrando horas extra, así que a las 5, caput, finito, bye bye. A las 5 allá, a las 8 aquí. Mira, vamos a saludar también a mi amiga, la doctora Damelis Castillo, que está en sintonía. O sea que Damelis Castillo estudió conmigo, no derecho, porque yo no soy abogado, en el Colegio San Agustín, donde yo tampoco estudié, asistí. Claro. Ah, pero tú fuiste al mixto. Asistí como alumno, pero no es nada. ¿Está mejor ahora el productor? Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Claro. Muchas gracias. Por supuesto, mucho mejor, Henry. Oye, mira, nos damos cuenta que de verdad es una producción, porque la otra toma no te favorecía para nada. Sí, esta toma la ensayé también ayer. Si se caía. Si se caía el teléfono. Si se caía el teléfono, claro. Pero mira, Henry, ustedes que están allá en Miami, los dos, ambos dos, como dicen por ahí, me podían contar a uno o en, ¿cómo se llama? A dúo, ¿cómo fue la cuestión de los vientos huracanados y todas estas cosas? Empieza tú, Wilmer, porque yo tengo un remate. Chicos, gracias a Dios no pasó nada. No, no, no. Yo perfectamente se desvió una lluvia leve, una brisita normal. Realmente estoy muy contento porque Dios se llevó el huracán bien lejos. No hubo ninguna afectación aquí. Me dice Ceruti que por ahí abajo, por donde él vive, se cayó en las ramas. Ceruti, otra vez disculpas, Ceruti. Muchas disculpas y te ofrezco disculpas. Mira, entra Geraldine Rosales cuando Wilmer se va. Te veo negro, Wilmer. Tú sabes que a mí me están llamando a mí también. Ah, el mismo cobrador. Ojalá no me llame a mí porque si nos llama a los tres... No, mira, tú sabes qué pasa. El cobrador me está dejando un mensaje que el cobrador... Decías tú, Henry, mientras Wilmer habla del cobrador. Yo que soy como un turista ahora que estoy en este estado y en esta ciudad, yo sentí que de repente si había un atractivo para el turista es ver cómo es un huracán o sentir cómo es un huracán. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada. No ocurrió nada. Pero, lógicamente, las tiendas otra vez se enriquecieron. Hicieron, digamos, su agosto. El agua, el arroz, las toallas sanitarias, papel sanitario, todo, todo, se enriqueció muchísima gente con este engaño favorable, digamos, ¿no? Voy a hacer un salto mortal. ¡Guau! Mira, sigo saludando, sigo saludando, se sigue conectando gente, personas. Gracias, Geraldine Rosales, Nadia Marín. Hola, los tres están muy guapos. Gracias, Nadia. Muchas gracias, Nadia. Gracias. Rico, pasamos la tormenta Isaías, la cual muchos dudamos que fuera tormenta en vez de huracán. Graciela Galípoli y a ti a Chela, bendiciones para nosotros, bendiciones. Ajá, ajá. Y Cusi Pereira. Henry, por favor, Henry, que salude a Chela. Un poco. Porque ella es presidenta del club de fan de... De Henry Saka. Desde... Desde Amores en el... Ella es el 23. Ah, el drama de amor. Muchas gracias, tía. Muchas gracias, tía. Todavía hay gente que se acuerda de eso, realmente. El otro día lo estaba viendo, estaba revisando una cosa de unos videos, y estaba viendo drama de amor en el bloque 6. ¿Cómo me hubiese gustado? Drama de amor en el bloque 6. Actoralmente tener más capacidad. Lo que pasa es que no había ni actor en esa época. Bueno, madurez, Henry. Sí, pero... Es normal, es normal. Había unos textos... Eso me pasa a mí cuando veo crecer con papá, me pasa lo mismo. Pero había unos textos tan agradables. Y yo qué vergüenza con esa gente. Uf, había unos textos tan agradables. Pilar Romero, tanto Fausto Verdeal como Pilar en Paz de Cáncer. Habían hecho un texto tan rico. Ajá. Paqui, de la hora de los dos se conecta, dice, hola, chicos guapos, saludos desde Tenerife. Pero mira, Tenerife, perdón. Muy bien, pero vea que Henry termina de hacer el cuento porque es interesante. No, 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 no. Que me hubiese gustado muchísimo. Me hubiese gustado muchísimo actualmente tener la capacidad o los... O la... No, no tanto la capacidad sino la experiencia de hoy. ¿Veinticuántos años tenías, Henry? No, tenía 22 años. ¿Veintidós, veintitrés años? Que te lo ven acá, ¿cómo? ¿Cómo? No, pero... Pero fíjate, el otro día estaba conversando con Azabache justamente en Buenos Aires con ella y... De fama, Azabache. Y de fama, sí, sí. La tenemos pronto, ¿ah? La vamos a tener pronto. Valga la alusión, por favor, Henry. Y comentaba con ella y decía muchísima gente, no ha tenido esa suerte que he tenido yo de interpretar esa clase de personajes, ¿no? Pero sí me hubiese gustado tener la capacidad actoral porque hay actores de 20, 21, 18, 19 años, 20 años que realmente tienen un talento enorme ya a esa edad el talento el talento existe, lo que pasa es que muchísimo, muchísimo se desarrollan ahora más rápido los talentos, creo yo no solamente sino que tienen mayor asistencia tienen mayor asistencia en esas producciones enormes maravillosas de las cuales nosotros estamos haciendo referencia, esos muchachos de adolescentes pues tienen 3 coaches, 4 coaches una cosa que realmente están abocados a que esa gente sobresalga hay muchos millones invertidos ahí yo creo que hoy también yo creo que hoy tiene que ver mucho el atrevimiento son muy atrevidos son muy atrevidos, son muy valientes no le tienen miedo yo por el contrario te felicito, te felicito porque en su momento esa producción hizo época y fue algo maravilloso realmente a nivel de muchas cosas gracias Wilmer pero si hablo al pasar el tiempo fíjate yo hablaba del atrevimiento el atrevimiento actoral nosotros cuando teníamos 20, 21 y 22 siempre teníamos temores muchos temores hoy en día podemos tener ciertos temores incluso con la experiencia pero hoy el temor es distinto porque sabemos que vamos a resolver las cosas pero cuando tenía 20, 21 era permanentemente temor miedo hacer no la palabra es rechazo sino no estar admitido que el personaje haya quedado bien entonces yo no estaba viendo porque se están arreglando unos videos y unas cosas digitalizando por lo menos esta historia y me di cuenta y me di cuenta y decía yo pero que mal decía yo esto pero que lástima que era raro lógicamente obviamente Henry no tenías la misma experiencia pero la interpretación era auténtica la interpretación cumplía con el cometido de la producción y de los escritores y te lo digo porque yo en esa época veía mucho lo que hacían los actores jóvenes porque era mi intención llegar a la televisión a hacer esas cosas y había había una autenticidad en la interpretación que a mí particularmente mira esa actuación y una escena en particular de uno de los primeros capítulos de Estefanía tuya con José Luis Rodríguez donde tú le hablas de digamos de de los valores de la democracia porque tú eras un estudiante que estaba coqueteando con el el personaje tuyo pues coqueteaba con esa cosa de de estar en la de la libertad por la por la democracia y le das un discurso al puma José Luis Rodríguez ¿eh? muy interesante muy bien dicho que todavía en reposición después de casi 40 años lo veo y realmente te digo estaba muy bien escrito y muy bien dicho ¿eh? pero eso también es muy eso que acabas de decir que ver las cosas fuera de contexto cuando de hecho pasa con las películas clásicos cuando tú ves un clásico de esos no sé Indiana hasta Indiana Jones la misma Star Wars la primera la ves fuera de contexto si ves que es una buena producción y todo pero hay hay cosas que tú dices wow esto hubiese podido ser mejor obviamente siempre puede ser mejor pero fíjate ahora vamos con gustos personales ¿no? el Butch Cassidy que hace Robert Redford y casi 35 40 años después vemos el Butch Cassidy de Leonardo DiCaprio y yo le voy a decir la verdad el de DiCaprio es maestral es maestral un actor de 39 años 40 años cuando también tenía esa edad es una cuestión que tiene que ver mucho también con el talento las condiciones la dirección es fundamental la dirección la dirección es fundamental los primeros capítulos de Estefanía César Bolívar que estaba dirigiendo no nos permitía ni al Puma ni a ninguno de nosotros hacerlo ni siquiera a Gustavo Rodríguez le permitía hacer lo que le daba la gana esto había una dirección claro pasaron ya los capítulos cada uno agarró su personaje ya en el capítulo 80 entró Reynaldo después entró Renato ¿quién dirigía? César Bolívar dirigió muchísimo ¿quién dirigía? César Bolívar César Bolívar entonces todo era muy pero muy muy además Mármol Julio César Mármol con el tema de Estefanía era muy celoso con el tema de la letra porque claro estábamos hablando de época estábamos hablando de una época que tiene que ver mucho con la etapa política de un país difícil claro y escribían con Mármol Reynaldo Kiko Reynaldo Rodríguez Reynaldo Rodríguez Kiko Olivieri Kiko Kiko Olivieri y y alguien más César Miguel ya le escribí en esta época con no 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 alguien más había alguien más ahora me ocurre pero ¿qué pasa? Enrique Arena seguramente no no acuérdese que Estefanía también tiene su historia y el por qué Radio Caracas Televisión que ya venía con problemas échanos ese cuento échanos ese cuento que es importante ya venía con problemas hace muchísimos muchísimos años con indole político incluso partidista bipartidista el por qué Estefanía Estefanía en el año 79 80 es porque supuestamente estaba peligrando la democracia en Venezuela imagínate entonces en el año 79 80 a Hernán Pérez Elizario con Julio César Mármol se le ocurre esta idea de comenzar a buscar la manera de que el país televidente vea lo que es una democracia y lo que es una dictadura es que en ese tiempo ya comenzaban a sonar los sables y yo recuerdo que para la época a Lucinchi intentan entrarle con unos tanques de guerra en Miraflores o sea ya por ahí ya se oía ya todo eso estaba muy orquestado en Venezuela y lo digo por conocimiento propio de gente que en mi familia que estaba muy cercana a la seguridad de Estado gente que manejaba los tanques de guerra no no lo contrario gente que gente que trabajaba que se oponía pero ya en los ochentas ya habían datos de que se quería desde que Fidel Castro fue a Venezuela y dijo que habían tantas montañas y que se yo y que por qué no se hacía nada ahí que Betancur le dijo que que en Venezuela no no importaban a a líderes sino que los parían o libertadores desde ahí ya Castro se la tomó de manera él estaba él estaba enamorado de Venezuela o tiene una situación estratégica y una riqueza de las cuales ha vivido Cuba hasta ahora de hecho le mandaron unos 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 barcos con petróleo cuando hay una escasez absoluta de gasolina en Venezuela le mandaron unos barcos entonces siempre quisieron ponerle la mano a Venezuela hasta que lo consiguieron lo que pasa como medio de comunicación líder Radio Caracas Televisión años 78 77 79 casi 80 era un líder y liderazgo que tenía que incluso tenía graves problemas de editorial a nivel a nivel de prensa político siempre se enfrentaba con el gobierno de turno siempre siempre mientras tanto la gente de Benevisión el grupo Cisnero lo tomaba con mucha calma hacían su entretenimiento hacían su televisión normal sin pelea sin entrar en compromisos graves porque siempre se suponía que el grupo de Benevisión tenía una excelente relación con el gobierno de turno siempre siempre porque la anécdota que cuando ganaba el presidente una de las primeras visitas que hacía era la oficina del señor Gustavo Cisneros y el señor Gustavo Cisneros abría un placar y a Benevisión abría el placar un closet enorme y le decía elija la corbata que usted quiera porque con esa corbata usted va a asumir en el congreso y le va a dar el bastón etcétera son anécdotas que pueden ser cuentos pero bueno pero mientras tanto Radio Caracas no Radio Caracas tuvo un personaje muy importante lo conocemos todos lo conocemos todos no sé si me están escuchando que es Eladio Lárez Eladio Lárez Eladio Lárez era como una especie de embajador cada vez que se metía en problemas alguien en el canal o el canal se metía a la directiva llámese el doctor Granier Peter Botón Hernán Pérez o sea el que iba a solucionar permanentemente las cosas era el doctor Eladio Lárez Eladio Lárez era como una especie de cancilla a arreglar todos los inconvenientes a arreglar todos los problemas y la otra la otra que es importante todo eso es que ya empezaban en el 78 79 con mármol a planificar lo que estábamos hablando en inicio que es el tema de Estefanía Estefanía fue toda programada por una cuestión de que se intenta en algún momento como que lo que decía Yuri los sables y ante los sables vamos a hacer una historia para que la gente realmente sepa lo que Venezuela vivió en su dictadura años 58 que valore la democracia y también y en los años 90 cuando hicieron por estas calles fue justamente al contrario fue para al contrario para deliviar los partidos políticos ahí tengo yo ahí tengo yo mi enorme y para apuntalar pues esa rebelión popular 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 yo creo y mira que por esta calle lo produjeron amigos míos Alberto Yarroco y José Antonio Méndez sí sí naturalmente yo creo que uno buscaba en la popularidad eso estaba en la calle en el ambiente andaba eso pero ciertamente esa novela pues le dio un poco de deslegítimo a los partidos políticos hizo que los partidos políticos o ayudó o incentivó a la gente a estimular esa matriz de opinión de que los partidos políticos eran absolutamente corruptos y quizás algunos personeros de los partidos políticos lo eran pero yo siempre digo y con esto cierro la idea Henry yo creo que nunca hay que atacar la democracia porque la democracia es un sistema perfectible en sí lo que no es perfectible es una dictadura o un régimen totalitario y yo creo que pues cualquier cosa que deslegitime la democracia que critique a la democracia como como digamos como sistema como el mejor sistema de gobierno es el menos malo al menos pues con eso yo no estoy de acuerdo fíjate que se comenzó en los en los 80 ¿verdad? se siguió en los 90 y a finales de los 90 fíjense lo que pasó y en estas dos primeras décadas del 2000 fíjense el desastre entonces yo creo que que si habían políticos corruptos pero pero no tenemos que decir que la democracia era corrupta o que los partidos políticos eran corruptos habían personas que militaban en partidos políticos ¿verdad? y había un sistema que tenía ciertos bemoles pero que era perfectible en sí en su concepto y hablamos de la democracia de hecho de hecho por estas calles el mismo Ibsen Martínez años más tarde él admite que se equivocó en el planteamiento lo dice en una entrevista que leí que le hicieron en Colombia donde creo que reside hoy día Ibsen pero sí todo se volvió en contra del mismo sistema yo la única cosa que yo no vivía en Venezuela en esa época cuando por estas calles yo estaba radicado en Buenos Aires en Argentina y escuchaba lógicamente escuchaba por la tripulación de Biazza que iba a tomar café con nosotros ahí en la plaza San Martín en Buenos Aires etcétera y hablaban de por estas calles asociaban a uno con el canal con Radio Caracas etcétera y un día sentado con Ibsen Martínez hace unos 12 13 años en Altamira yo le dije a Ibsen Martínez si él se siente culpable de una cosa que es sumamente importante para el oficio de nosotros el oficio de nosotros eso le hizo mucho daño al género de la ficción y de la telenovela en realidad totalmente esa es la primera pregunta que le hice Ibsen lógicamente fue muy muy inteligente con la respuesta me dice es que algo había que hacer y la ficción y la telenovela es la telenovela para nosotros los venezolanos y las mises venezuelas para nosotros los venezolanos es como la arepa es fundamental y nosotros tenemos que denunciar por el otro lado pero pero desde el punto de vista de la ficción nuestra telenovela romántica porque Estefanía estaba enamorada del Guacharo claro una historia de amor con el Guacharo entiendes hasta el mismo en la ficción Pedro Estrada estaba enamorado quería quitarle bueno que sucedía mucho en esa época de la dictadura mi mamá me cuenta que si un militar le gusta y sucede me imagino que puede suceder ahora en estos régimen totalitario si le gusta la mujer de alguien capaz que lo meten preso y le caen la paga pero volvemos a lo mismo el tema de la ficción el tema de la telenovela si tú quieres llevar una historia de la vida real nunca te olvides de que tú tienes que tener el 30 al 40% de ficcionado tú tienes que creer porque la ficción es eso la ficción es eso tú quieres hacer una denuncia tú puedes hacer la denuncia a través de la película obra de teatro lo hemos hecho te vi o no te vi América la verdadera historia del tío Sam que la hicimos en el año 75 una obra de teatro nosotros denunciábamos todo y sabíamos que en algún momento a Salvador Allende le iban a tumbar nosotros hablábamos cosas políticas era una denuncia pero la telenovela que es el horario 8 de la noche 9 10 se competía etcétera etcétera y compitiendo con discursos digamos de denuncia permanente de pampleto entonces hay que tener cuidado con eso con todos los medios hay que tener cuidado porque hay una realidad que debemos nosotros aceptar tenemos en nuestro caso en Venezuela y en Latinoamérica en general un pueblo influenciable porque mayoritariamente no tiene la formación para discernir muchas cosas entonces sí bueno también es importante saber que el el la idea la el fundamental de la televisión como es el teatro y es el cine es entretener entonces él básicamente esa es la función del teatro y la función del cine y luego viene lo demás luego viene la denuncia viene lo otro viene todo lo demás y ahí está Wilmer que viene también ahora me entró un alerta flamber alguien se llevaron a un niñito por ahí mira lo que quería decir es que a veces subestimamos el poder de los medios de comunicación fíjate lo que pasó en Venezuela con el Caracaso el Caracaso comienza en Guarenas en Guatire y por qué se expande por el país bueno porque Radio Caracas con el deseo de dar el tubazo lo transmite en vivo y entonces bueno el resto del país dice bueno vamos nosotros para adelante también y por supuesto superó a las fuerzas del orden público entonces yo lo que digo es que hay que tener mucho cuidado estar dirigiendo medios de comunicación es algo muy complicado muy difícil y los que en Venezuela lo hacían lo sabían lo que pasa es que hubo situaciones que se salieron de las manos tenemos que ser honestos y tenemos y perdón para el futuro yo creo que tenemos que digamos tener mucho cuidado porque ahora no solamente son los medios de comunicación los grandes medios de comunicación como la radio y la televisión sino que ahora tenemos las redes sociales que ya usted sabe lo que está haciendo ¿entiende? claro saca un fake news lo coloca y empieza todo el mundo a repicarlo sin tener la conciencia de que debe saber de cuál fuente emana esa información y pues pasan cosas que realmente se pueden salir de control y que pueden ser muy perjudiciales en Venezuela por eso nosotros los cuatro directivos de este medio estamos trabajando en pos de llevar una buena comunicación entretenimiento y hacerlo bien y no dañar a nadie y no hacer cosas negativamente en esta junta directiva de este canal ¿cuál es mi cargo realmente? para saber eso lo hablamos después yo soy el vicepresidente yo creo que yo creo que es muy importante yo creo que es muy importante es muy importante la elección de cada uno de los programas que debe ir esto ya se transformó en The House Channel hay que saber perfectamente bien la responsabilidad qué programa tiene que ir y qué programa no debe ir Wilmer el tuyo va no va hablando de programa hablando de programa este domingo pasado tuvimos ayer 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 un segundo episodio de Streaming in the House del cual podemos ver tenemos clips sí algo que tenemos ahí yo creo que sí bienvenidos a Streaming in the House en el episodio de hoy hablaremos brevemente de las nominaciones de los premios Emmy y también de lo que pueden disfrutar desde ya en Hulu y Disney Plus así que no pierdan tiempo buscando qué ver y solo sigan mis recomendaciones aquí vamos excelente mira bueno ya ahí tenemos recomendaciones que ver en esos canales de streaming ya seguiremos hablando ya vienen nuevas programaciones ayer mucha gente conectada el horario mutó hacia las 3 de la tarde hora del Pacífico 6 de la tarde hora del Este por recomendaciones de la Junta Directiva por recomendaciones de Este y del Oeste y del Oeste y bueno seguimos seguimos trabajando para mejorar este programa de Streaming in the House este de In the House y los otros que siguen dice Gertrudis así es Wilmer lo que conversábamos antes dice Vidalina Notario hola feliz lunes dice Paqui Delgado Alonso así debe ser siempre dice Cusi Pereira super ayer seguí la recomendación ¿cuál que viste ayer Cusi? se recomendó entre otras cosas se recomendó se hablaron de los Emmy de los nominados al Emmy Saca y Streaming in the House creo que está en una de las nominaciones Saca por Streaming in the House mejor actor actor sincero actor sincero de plataforma Henry Saca y sin libreto actor sin libreto Henry Saca dice por cierto le quiero recomendar a nuestra conductora del Streaming in the House que no se pierda una serie que se llama The Morning Show una serie estupenda estupenda con Jennifer Aniston Jennifer Aniston ahí claro que sí y un elenco buenísimo Billy Coddor que me recuerdo también pero que buena serie que el actor muy bueno que hace que hizo el superagente 86 se me va hizo The Office también ya me lo van a decir Steve Carell Steve Carell Steve Carell es muy bueno como comediante y también muy bueno como dramático y ahí lo demuestra en esta serie está muy bien me gusta más como actor serio que cuando hace comedia hizo unas comedias románticas muy buenas me gusta y esa la apoyo Wilmer fíjate una cosa que tú estás tocando que es importantísima fíjate a mí me encantaría algún día a ti se te conoce como comediante como actor el actor comediante stand up comedy el conductor de programas que tiene que ver con comedia el chiste permanente y todo pero yo estoy completamente convencido de que tú bien dirigido eres muy buen actor dramático porque los grandes actores que manejan la comedia que manejan la ironía también manejan muy bien y lo único que tienen que hacer es que le digan Wilmer este personaje te pertenece ojalá que algún día te veamos en un drama me encantaría a mí me encantaría y hablando y hablando de eso que tú comentas viene a propósito con Streaming in the House en el próximo programa hay una recomendación de una nueva plataforma muy interesante no voy a decir cuál es para no esfoliarla y de una historia de un actor de comedia que quiere ser un actor de acción y que está buenísima está brutal ya sí que la gente que quiera ver Streaming in the House este fin de semana los invitamos más bien a que vean va a estar muy interesante hablando de eso una pregunta nada más perdona Yuri ¿por qué promociona tanto ese programa del Streaming in the House? bueno porque lo producí lo pregunté a Wilmer porque te voy a explicar lo que pasa es que Yuri le está poniendo mucho corazón a este canal él es el gerente de programación el vicepresidente perdón de programación y principal accionista entonces invirtió está invirtiendo en ese proyecto y lo está apuntalando y fíjate que le está quitando fuerza a este fíjate que se ha invitado no, no, no a nosotros nos gusta no, no, no no, no, no mira resulta que en Streaming in the House pronto vamos a estar promocionando este programa que se transmite por streaming y seguramente algunos de ustedes dos estarán en una entrevista al igual que otras otras cosas que se han hecho in-house que estarán en la pantalla de nuestro canal in the House Channel que bueno oye una cosa perdón iba a decir que cuál es la todos todos los canales al menos los que yo conozco en Venezuela tenían una mascota una cosa una imagen era un tigre el de uno un león el de otro este canal aparte de mí qué otro animal se les ocurre para que sea la imagen bueno dejalo déjalo a la gente que nos está viendo que yo que bueno que propongo un animal dice Vidalina eso no creo Yuri pone amor en todo lo que hace dice Vidalina y hablando de amor ahí está y hablando de amor en todo lo que hacemos hablando de amor en todo lo que hacemos tenemos que hablar del amor que le tenemos a nuestros patrocinantes o patrocinadores y el amor que tú y que tú Isaac le tiene a la comida por ejemplo y la comida italiana se me ocurre no sé pienso esta esta uña este comercial esta recomendación la vamos a hacer a dos voces el señor Henry Isaac y yo porque en la semana pasada Henry Isaac estuvo allá en la fontana y deglutió degustó disfrutó de los platos que tiene la fontana para ustedes y se volvió de pronto una convivencia ¿verdad? y la pasó muy bien porque el ambiente es maravilloso ¿cierto Henry? la pasé muy bien además Horacio nos trajo un plato espectacular que fue la burrata disfrutamos de una burrata con un pan exquisito que hacen ahí también lo disfruté muchísimo mientras estaba al aire yo me acuerdo no sé si ustedes se dieron cuenta yo seguía comiendo porque yo decía si no transmitía si no transmitía comía obviamente claro porque yo decía esto no se puede no se puede abandonar es exquisita la comida la atención es buena el dueño es muy agradable entonces yo digo ¿qué espera? si usted se quiere sentir en su casa lo primero que tiene que hacer es la fontana en la fontana es o no Wilmer por supuesto la fontana que en estos momentos habilitó la terraza para que usted con toda seguridad y el distanciamiento social disfrute de la atención y de los buenos platos de la buena comida que tiene la fontana por cierto a partir de las 9 de la mañana estamos sirviendo unos desayunos espectaculares así que si usted está acá en el sur de la Florida acérquese a la fontana 107 con 74 calle de Doral la fontana restaurant más de 35 años deleitando su exigente paladar aquí es por cierto por cierto el como se darán cuenta la gente que no está viendo nuestro público que no está viendo a través de In The House live hoy no tenemos ningún invitado hoy no hemos invitado a nadie a propósito a veces nosotros de los 30 y pico programas que hemos hecho no tenemos esa obligación de invitar perdón invitar porque a veces queremos dialogar entre los tres también y no distraernos a veces con estos buenos invitados que tenemos pero si nos hemos preparado hemos preparado para el próximo viernes este viernes de esta semana tenemos una actriz invitada una chica venezolana que ya tiene tiempo viviendo aquí en Estados Unidos también ha hecho carrera en Argentina en Colombia en México en España la tenemos y hablaremos de ella al final del programa pero fíjate una de las cosas que me ha dicho cuando le estaba formulando en nombre de ustedes la invitación me dice que buenos invitados han tenido en el programa en el curso de lo que han hecho de lo que han producido este programa y yo le digo este programa más que todo está hecho con los amigos para los amigos y la gente que nos ve es amigos también y si viene alguien nuevo y nos comienza a ver también le damos la bienvenida y es el nuevo amigo entonces nuestros invitados son gente son como dicen en nuestro país los panos ahí apareció de Hermito Dávila apareció Carlos Mata apareció Víctor Cámara apareció Javier Vidal Javier Vidal Iván Tamayo Juli estuvo con Javier Enrique Ibañe Enrique Ibañe Santander intentó Santander pero vuelve Santander viene Santander vuelve nos ha amenazado con que viene pero a qué voy a qué voy es que han sido los amigos pero también han sido los amigos que nosotros tres hemos querido saber que es de la vida de ellos también vino todo fama vino todo fama también Yuri hasta ahí esos son amigos de Yuri pero vinieron pero lo más importante de todo eso es que nosotros con estos amigos hablamos por whatsapp no es que no hablamos pero queríamos saber también en pantalla cómo están cómo se están expresando cómo va todo y realmente ha sido muy bueno así que gracias a nuestros invitados continuaremos con esta idea de que de vez en cuando no tener un invitado o mejor dicho los invitados son ustedes la gente que nos ve hablando de invitados hemos tenido invitados tuvimos a Rafael Pineiro a Miguel Perro perdón tuvimos a Papay hermano a Papay palabras mayores y también y también tuvimos a Aramí Malayté que le encantó Larpa que tiene por cierto un concierto virtual este fin de semana ahí está cuando nos acompañó Aramí a nosotros cuatro estaba Saka escuchando o preparándose para escuchar Pájaro Chagüí creo atentamente y ahí la tuvimos nosotros y el concierto va a ser este viernes va a ser un concierto virtual es digamos que es gratis pero para que la gente que lo quiera ver por colaboración y la colaboración no tiene un mínimo ni un máximo es decir se hace por usted va a entrar y si quiere donación por donación entonces dona un dólar dos dólares tres dólares o sorprende con cien dólares nos sorprende con mil dólares nos sorprende con mil dólares y va a estar allí la productora es Moonlight Entertainment y presenta este viernes de Peña con Aramí Moonlight Entertainment se encarga de producir mayormente espectáculos de la comunidad paraguaya y este viernes 7 de agosto 5 pm paraguaya de 5 pm del oeste y 8 pm del este después de In The House usted podrá conectarse en el link que van a dejar ahí están en los comentarios está el link para que usted se conecte después de que vea In The House Live entra a ver este concierto de Aramí en Moonlight Entertainment ahí está la presentación del programa y esto pues el departamento de promociones el departamento de promociones parece que tú absorbiste esa vicepresidencia también oye que recuerdo recuerdo el día que estuvo Aramí con nosotros la pasión que le pone que le pone al instrumento realmente me sorprendió y todo lo que se hace con pasión realmente tiene un resultado maravilloso así que felicitamos a Aramí y sabemos que le va a ir muy bien con ese concierto virtual porque es una estrella realmente y una muchacha muy simpática eso creo que les viene de familia porque yo conocí a la mamá y de ahí viene toda la simpatía y cuando conozcas al papá que es salsero te vas a quedar loco pero bueno en todo caso decía yo que salsero como tú salsero del 23 de Carihuahuao pero mira de Carihuahuao para el mundo para el mundo pero mira decía yo que esta idea de este de este concierto nos trae una idea también para el para el canal de algún programa musical que ya discutiremos más adelante así que la cortina y podríamos poner al arpa el arpa va a ser cortina todo el canal si Yuri el vicepresidente de producción de promociones el arpa va mira oye una cosa pero lo del arpa después del animal que la gente va a decir que más ha habido alguna no hasta ahora no pero volvemos a hacer la pregunta por favor que los canales tradicionales claro para que pongamos un mensaje navideño Henry quiero que sea al igual que los equipos de fútbol americano tienen una mascota este canal precisa de una mascota vamos a ver cuál será este porque creo que Wilmer cree que la mascota del canal en el mensaje navideño va a estar saca dentro del traje claro claro o si si ustedes quieren tacando arpa también no bueno la mascota puede tener un arpa se me va a ocurriendo se me va a ocurriendo pero estas cosas de los mensajes de navidad de los mensajes de navidad ustedes no saben ustedes han participado yo participé como 7 o 8 yo te digo la verdad yo estoy contento porque el público le dio un enorme valor pero a mí me dieron un dolor de bolas terrible pero que tú sabes una cosa Henry y a mí gracias a mí que dolor de bolas me da tú sabes lo que era estar ahí estar ahí Diony López en paz de cáncer dirigiendo después Guillermo en paz de cáncer dirigiendo Eladio quería dirigir todo el mundo quería dirigir y nosotros estamos contentos contigo con todo y volviendo a decir la misma letra la misma cancioncita y entonces aparecía el galán del momento esa letra la quiero decir yo pero no hermano sino esa letra la va a decir X no vale yo me voy del estudio yo he visto una guerra de vivos lo que pasa es que yo quiero no quiero eso sí tenían los mensajes navideños la gente tiene que entender de que este programa nosotros lo hacemos con una espontaneidad eso sin libretos pero qué dolor de huevo yo le voy a pedir a Wilmer yo le voy a pedir a Wilmer que brevemente cuenta la historia de el mensaje de navidad donde estaban con unas bengalas unas bengalas y había que Wilmer tú cuéntalo que tú a mí me encanta no quiere dañar a nadie no 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 es una anécdota lo sabe todo el mundo y si no se van a enterar aquí Joaquín Riviera se tomaba los mensajes navideños muy en serio muy muy en serio y el mensaje navideño tenía una importancia enorme en Benevisión porque cuando te invitaban al mensaje navideño tú eras parte integral pues del canal eras una figura Joaquín no invitaba tontos al mensaje navideño y al final el día del mensaje navideño era horrible pero bueno lo cierto del cuento es que llega esa innovación tecnológica que eran esas bengalas esos palitos que se partían y se iluminaban y entonces eran cosas eran importadas florescentes 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 entonces metían una luz y entonces los llevaban de manera limitada entonces la toma final de ese mensaje donde se cantaban todos una canción el tigre y la cosa y todo así muy emocionado ahí de nuevo y entonces Joaquín quería al principio dice Joaquín ahí voy pues déjame echar el cuento lleva los palitos y entonces eran limitados y entonces llega Joaquín que está dirigiendo el mensaje y dice el final del mensaje va a ser todo bailando y vamos a apagar la luz va a decir felicidades y le van a dar ese palito que le dieron lo parten y saludan entonces la vaina iba a ser felicidades negro y los palitos haciendo chiquichichin chiquichichin y entonces dice vamos a hacer el ensayo o yo no partan el palito y entonces ok vamos ensayo acción chacachachan chacachan chacachachan chacachan chacachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach nadie dice nada coño por aquí por este lado levanten levantan todo el palito apagado Guillermo Guillermo así coño Guillermo cuando no coño le digo otro palito a Guillermo Guillermo tranquilo Guillermo tranquilo tranquilo los gritos los gritos que le daba Diony López en Paz Descanse a El León El León era de Radio Caracas El León El León cuando saltaba que tenía que saltar año 83, 84, 85 El León tenía mucho protagonismo en el cuartito de Navidad entonces él tenía que presentarse y era uno del ballet de Anita Vivas era uno de los chicos ¿no era Antonio Odriga? ¿no era Antonio? no, no yo no creo no, no Antonio puede haber sido la primera vez que lo hizo y la última creo que era Levi creo que era Levi 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 los gritos los gritos eran terribles coño El León El León y entraba El León y el León tropezaba con la olla con una escalera la tercera le dijo sácame El León no va El León como no va El León imagínate es el símbolo del canal el símbolo del canal como no va ese León sáqueme ese León grabó El León solo y aparte y después en edición lo arreglaron no, los cuentos lo pusieron Cusi que era alumno de Anita y muy amigo de la casa dice era Antonio Drija o Levi Paez uno de los dos y dice aquí Delgado Alonso que es del Club de Pan de Guillermo Ávila dice qué raro Guillermo saboteando ¿no? lo insólito es que Guillermo lo insólito es que Guillermo no saboteaba era así inquieto un salta periche mira tú sabes que una vez a Gabriela Rodríguez a Gabriela Rodríguez una comediante muy buena que estaba con nosotros en Cheverísimo que fue la primera esposa no, fue una esposa de Gustavo de Gustavo Rodríguez y hija de Guillermo Rodríguez Blanco agarró el computador en una tenía que hacer también tenía que hacer una toma al lado del tigre el tigre bailando chacatachán chacatachán y entonces Gabriela estaba bailando al lado del tigre y entonces se metía no sé por qué no sé por qué eso pasaba ¿no? se metía para agarrar pantalla 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 claro después que toda la madruguega agarró una tomita aunque se era muy rápida pero el tigre era Joaquín ¿eh? pero el tigre era Joaquín no mate no mate no mate el chiste ay coño no mate el chiste no mate no mate el chiste por favor no mate el chiste Gabriela bailando y entonces el tigre en la toma abre los brazos y Gabriela le baja le baja el brazo al tigre y entonces se dice el pollo pare pare no puedes hacer eso pollo es que este tigre no joda me pone el brazo aquí y entonces se oye dentro el tigre abre el tigre coño el tigre era Joaquín Rivera el vicepresidente no no cada anécdota con esos cuentos además los cuentos de navidad yo conozco actores que me decían coño hagamos algo ausencia tratemos de no ir algo alguna enfermedad tú sabes lo que era el que no llegaba a la hora de la situación que es era como si no ir a grabar un capítulo de Mabel Valdés o cualquier novela seguramente era terrible yo me escapaba porque había tomas 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 que hacían tu toma y después bueno estabas en el lote ahí para tomas de apoyo extraordinario en la matriz estaba todo el mundo y se veía todo el mundo era el bulto de gente y bueno como todo el mundo cargaba un traje oscuro una cosa y la cámara pasaba no se detallaba mucho yo tenía un truco aprendí con el tiempo claro una vez que ya me habían hecho la toma el Joaquín me había dicho párate aquí porque cuando él paraba era porque esa toma le interesaba una vez que ya me habían hecho mi toma después venían las tomas grandes entonces yo me echaba hacia atrás y me echaba hacia atrás y la cuarta toma más atrás y yo estaba allá atrás y a veces hasta me iba Joaquín me pilló en un par de veces y me regañó y me castigó yo me ponía ahí en la primera fila decía no te vas coño si no te veo vamos tipo no se le podía jugar a Camulín a Joaquín con eso era algo realmente que se tomaba en serio y le quedaba realmente muy bonito tanto a los de Radio Caracas y Televisión no, no además realmente era algo hermoso ya era una costumbre además los patrocinantes de los canales de televisión el mismo público estaba esperando ya que apareciera esta famosa cuña de Navidad ese saludo de Navidad yo recuerdo perfecto hace poco creo que me mandaron el del año 85 y año 86 el 87 ya no estaba porque me habían votado y no estaba ya en nada de eso pero yo recuerdo perfectamente el 85 perdón 86 85 84 todos todos era un de verdad como que ya sabíamos que venía la Navidad y sabíamos que eran tres días de concentración era una concentración terrible pero mira se nos acaba el tiempo muchachos y queremos este hablar rapidito de toda la gente que nos acompaña muchísimas gracias a todos el día de hoy son las faltan apenas ocho minutos para que pero no nos vamos a tomar un mate no nos vamos a tomar un mate antes de irnos aquí lo tengo mira Yuri Yuri no agarres la bombilla arriba saquenlo y vuelvo a lo meter agarrar vos tenés que agarrar nada más el 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 eso no agarrés la bombilla eso eso no hagas eso es Yuri eres eres de la Asunción es que es un pitillo perdón Yuri Yuri es de Luque él es de Luque él es de Luque de Luque y se ríe y todos los paraguayes se ríen pero mira este si quieren un mate como este o como el que vemos siempre en las redes a Javier Vidal saquen los que están como frisados sacanlo sacanlo a Yuri www.exi.com shopmatelife con el código de descuento de In The House Life y va a tener un 10% ya por cierto hasta acá creo que le llegó su termo su bombilla y su mate ahí así que tiene que pasar a buscarlo yo tengo que pasar a buscarlo porque recibí recibí hoy justamente un email en la tarde y yo decía pero como pero si si no pase a buscar por el P.O. Box ese pase a buscar su yaumina mate ya la gente de yaumina mate antes antes de ir a buscar eso tienes que embellecer te saca porque este este periplo que tienes por acá por el sur de la Florida te tiene un poco agitado yo creo que tienes que ir a un lugar donde te relajes donde te hagas tu limpieza de cutis ¿a dónde a dónde lo invitamos mi querido Yuri? Tiene que ir a Vida Health and Wellness que ahora es Vida Wellness Center ¿por qué? porque Vida Wellness Center ahora se inaugura con nuevos con nuevas fronteras ahora tienen meditación tienen productos para limpiar el alma y el aura tienen este también van a tener seminarios van a tener pronto también nutricionistas que le van a decir cómo alimentarse pero entre tanto que eso va pasando y que se renueva Vida Wellness Center allá en la ciudad de Weston y pueden hacer sus ¿cómo se llama? sus citas a través del teléfono 954-303-4057 pueden ir a comprar cualquier producto para la cara hacerse un facial un masaje Henry aprovecha que estás cerca pasas saludas a Vida claro y dices mira Vida quiero volver a la Vida voy a salir un poco entropiado no crean que yo pensé que tenía tiempo para hacer muchas cosas y no es cierto hay gente tampoco ese es otro tema que vamos a tratar en algún momento pero hay gente que no te recibe ¿sabes? hay amigos míos que no me reciben me dicen no, no, no está en cuarentena y otros pugnan otros pugnan por tu presencia reciben había un cantante en Vida en Vida en Vida te van a recibir ok gracias hace muchos años un cantante muy joven muy joven llamado Nino Bravo se murió muy joven algún día hablaremos de él tenía una canción que me encantaba decía esa será mi casa cuando me vaya yo esa será mi casa cuando te digas cuando la compre yo ¿dónde la puedo comprar? Roberto Villani es el hombre por Dios es el hombre 305 5 2 5 4 8 50 es Roberto Villani que es realmente el hombre que conoce lo que es una propiedad un real estate un hombre que sí sabe él es el realtor nosotros perdón no somos los realtor el realtor es él y este es el hombre que usted le puede decir tranquilamente esta Roberto esta será mi casa y cuando tengan esta casa no vayan a tener las paredes de la casa como la como la que tiene Wilmer no vayan a tener esas paredes desvestidas vístanla vístanla y llamen a Cosette Production no hagan esto no tiene que ser una pared vestida y eso lo pueden encontrar en la www cosetteproduction.com o conectarse con las redes de Cosette que es arroba Cosette Productions o llamar al 954 701 1644 cuando esa pared de Wilmer esté vestida ustedes se van a dar cuenta que pueden salir desnudos a la calle pero con la pared vestida aún fácil y hoy hoy le damos la bienvenida a alguien más ¿sí o no? sí por supuesto yo quiero decirle a usted amiga amigo venezolano que si quiere enviar cosas a Venezuela no hay un mejor servicio de encomiendas que Cargo Elite porque Cargo Elite es rápido seguro y confiable y estamos en muchas ciudades no sólo acá en los Estados Unidos que estamos en Miami estamos en Orlando estamos en Houston sino que también tenemos un centro de recepción de su mercancía en la ciudad de Madrid donde toda Europa pues puede enviar toda la gente que esté en Europa puede enviar y recolectan centralizan en Madrid pero en lo que nos concierne a nosotros la sede de acá de Miami en el 813-21 del Norwebs 68 calle de Miami Florida le espera a usted con promociones increíbles me encanta poderles recomendar a ustedes el mejor servicio de envíos a Venezuela porque reparte distribuye en todo el país Cargo Elite rápido seguro y confiable así es bueno y rápido seguro y confiable somos nosotros tres porque estamos en el tiempo lo único que yo puedo decirles es que pudimos mantener un programa de casi una hora sin invitados hemos tenido temas hemos sido ordenados yo creo que ha sido importante eso porque a veces no quiere decir que el invitado nos desordena pero también nosotros nos desordenamos un poco y me gustaría decirles que sí de vez en cuando aunque de repente puede llegar a bajar un poco nuestra audiencia pero sí es importante hacerlo es importante hacerlo porque hay algo fundamental los dueños de todo esto somos nosotros porque lo hacemos para reírnos y divertirnos no hay compromiso no hay libreto y no hay digamos el único compromiso lo tenemos los tres o los cuatro es la única realidad de todo y la otra cosa que le quería decir es que la próxima invitada que tenemos el viernes este viernes este viernes en The House está contentísima primero nosotros estamos contentos que ella aceptó pero ella también ha sido muy feliz en aceptar la invitación pero se sorprendió se sorprendió muchísimo y no me lo esperaba pero Yuri la dirigió en una obra de teatro hace unos años Wilmer la conoce también yo no tengo ninguna confianza con ella no la conozco he hablado con ella una sola vez en un supermercado que fue saludo saludo nada más pero me contenta mucho que esté Yuri anúnciala por favor si puede y bueno el próximo viernes tendremos de invitada a una actriz que me dio un gusto y un placer dirigirla por primera vez ella fue su primer director de teatro se llama Scarlett Ortiz es una actriz venezolana con una gran trayectoria con un gran talento con una belleza gran protagonista gran protagonista y una belleza sin igual es muy unique en su estilo y con una familia preciosa su esposo Jules Burke gran amigo su hija una bella niña y siempre yo la sigo en las redes yo soy fan de ella y estoy seguro que la vamos a pasar muy bien con ella porque es una mujer muy simpática y muy agradable y muy talentosa Jules es un un buen actor y un buen conductor de programas en Estrella TV de allá de Los Ángeles tuvo un programa en las mañanas y yo tuve el placer de hace poco estar en la guerra de los sexos con él para República Dominicana así que si está por ahí también lo vamos a saludar y nosotros vamos a despedir nuestro programa de hoy ya que hablamos de eso pues yo les sugiero que ya vayan preparando a la gerente de producción al vicepresidente de producción Yuri Rodríguez vaya preparando el mensaje navideño y nosotros podemos ir calentando los motores invitamos invitamos a los a Serralta que también lo invitamos acá al programa lo podemos invitar para que participe o hacemos un mensaje navideño con todos los invitados y Miguel hace la coreografía y Miguel la coreografía que sería algo así para la coreografía tenemos fama ya para el musical tenemos a fama perdóname ellos son parte del elenco del canal ya me gustaría me gustaría nada más decirles mire es el 3 de agosto agosto 3 me gustaría decirles que en diciembre no cuenten conmigo gracias chao hasta la tarde estamos contentos contigo contigo estamos contentos con beneficio y radio chao 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 chao